¿Qué es el Museo de Ampones, Corruptos y Genocidas de México? El Museo de Ampones es el Museo de Ampones, Corruptos y Genocidas de México, que han dañado al país con el objetivo de que se conozca a quienes han sido los detractores de México para tener memoria de quienes lo saquearon, porque no debe de haber perdón ni olvido.